Largaron el premio Espíritu Gauchesco. Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 2, La Roosevelt, pequeña ventaja sobre el 12. Sale Artier, más abierta lo viene haciendo el 13, Universal City. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, 2, La Roosevelt, acciona con el pescuezo de ventaja sobre el número 12. Sale Artier, al pescuezo abierta lo hace el 13, Universal City, se viene arrimando, abierta el 10A, Maezel Baggargan a terreno del 11, o la Tsunami, por dentro el número 7, Forest Laser, pasan por los 600. Con lucha en la vanguardia, por dentro el 2, La Roosevelt, abierta lo hace el 13, Universal City, las participantes de la última van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 2, La Roosevelt en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 10A, Maezel Baggargan la vienen parejando en larga tropezada, carga abierta el 10, Calvesia por dentro, lo hace el número 7, Forest Lizard, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, con el 10A, Maezel Baggargan la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 10, Calvesia, más abierta carga el número 4, Sae Aberfinn, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, se impone el 10A, Maezel Baggargan con apreciable ventaja sobre el 10, Calvesia, tercero y cuarto, Sae Aberfinn, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.